Soy Camilo Villegas Chávez, abogado de la empresa de recuperación de materias primas en Granma, gracias por su presencia, y también Oscar Salgado Espinoza, quien es director de la unidad empresarial de base de recuperación de materias primas en Vaya. Bueno, un placer también recibirlo, y quisiera entonces iniciar hablando de toda esta campaña que se está desarrollando, sabemos que hay nuevas políticas y que la población debe ir conociendo para que así también puedan contribuir más al reciclaje. Sí, gracias. Quisiera que me permitiera el honor de hacer primeramente una felicitación a los compañeros de la seguridad personal, que en una etapa de mi vida fueron mis compañeros de trabajo y que están de aniversario en el día de hoy. Mira, nosotros queremos comenzar hablando del marco legal de la recuperación, precisamente por la importancia que tiene para la economía del país y el alto impacto medioambiental que encierra. La ley 1288 y su reglamento, el decreto 3800, establecen la obligación de los organismos estatales y toda su dependencia de recuperar y entregar a materias primas todos los desechos reciclables que no vayan a reutilizar en su proceso productivo. Se está generando un fenómeno bastante curioso, y es que al surgir los actores no estatales pues escapan a la jerarquía de esta norma, y son fuentes que están generando una gran cantidad. Fundamentalmente cartón y aluminio, las MIPIME, cooperativas no agropecuarias, y entonces mientras se actualiza la norma que ya está en camino, queremos hacer una exhortación a esos entes a que se movilicen para recuperar y vender a materias primas, porque no es gratuito todos estos materiales reciclables, en vez de generar el fenómeno que afecta al medioambiente, que los están depositando en los micro vertederos que han subido. Lo ven como basura. Lo ven como basura, es una cosa que tiene su importancia, para evitar que el país tenga que importar la cantidad de cartón y papel que se emplea en la producción de lo que se va a utilizar después en los procesos administrativos y productivos, y lo ven como basura, como usted dice, lo tira en un micro vertedero, se contamina, después prácticamente no es recuperable, y entonces se pierde el curso normal. Pero para él también es un ingreso, es un ingreso, es un ingreso. Existen otras vías que Oscarito se va a referir, que generan ingresos y otras son con costo cero, pero realmente la importancia de esta intervención nuestra es precisamente que esos entes no estatales, que no están comprendidos dentro de la jerarquía de la norma, contribuyan con la recuperación. Qué bien. Bueno, quisiera que Oscar nos diera entonces su panorámica, porque recuerden que nos queda todavía el concurso y tenemos una cantante esperando para cerrar con broche de oro. Ya. Bueno, el tema que vamos a tratar va a ser el nuevo proyecto que hemos nosotros enmarcado en la provincia, que se llama Reciclo Vivar. Como bien decía acá Camilo, eso es una vía de recuperación más, que es para llegar a la población, es decir, acercar esa compra de materia prima a los pobladores de la ciudad, sin necesidad, a veces resistir a un punto fijo. Sí. Eso nos conlleva a nosotros hacer un trabajo más selectivo, es decir, de la materia prima como tal, porque es un trabajo más que tenemos que hacer. Lo que queremos que la gente conozca es que lo hacemos generalmente todos los fines de semana. Sí. Es decir, entre los sábados, a veces cuando no podemos por causas, lo hacemos hasta los domingos. Hasta los domingos. Eso se coordina mucho con los CDR, es decir, con la relación de los CDR, coordinamos con ellos el Consejo Popular que vamos a visitar, allí nos trasladamos con todos los materiales para efectuar la compra. También explicarles y que tengan conocimiento de que estamos montando un nuevo sistema de pago. Sí. Es decir, normalmente se lleva la materia prima a un punto fijo, se le compra a una persona en la casa y se le pagan efectivos. No. Estamos montando la bancarización también en el municipio y en la provincia. Eso nos da la cobertura de que cuando no tenemos efectivos por la situación que tenemos en estos momentos en los bancos, le podemos pagar al cliente de forma digital. Y no se detiene el proceso. Es decir, con su número de tarjeta, nosotros le transferimos el dinero a ella, puede comprobarlo en su momento y es una forma más que van a tener de adquirir ese dinero que nos hace falta tanto para la vida. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias a ambos por venir con estas informaciones que son de vital importancia. Yo tengo aquí ya para hacer el concurso. Bueno, me decían que me iba a acompañar Thalía Evelyn para hacer... Bueno, sí, de hecho, te voy a invitar. Ven para acá, por favor. Vamos a invitarla porque ella va a cerrar con su música. Y para que no se vean involucrados los representantes... Ah, espérate, quería que nos ayudaras aquí. Ven, siéntate aquí cerca de mí. Para que nos ayudes aquí a seleccionar el ganador y que justamente los compañeros de materia prima nos digan cuál es la respuesta correcta. Bueno, yo estoy tratando de mover porque son muchos los papeles. Usted cierre los ojos, cierre los ojos para que usted seleccione ahí el que más le guste. Con los ojos cerrados, díganos lo que dice el nombre de la persona que va a ser el ganador del concurso para decir la respuesta y que venga a buscarlo. José Ángel Almaguer Rodríguez. José Ángel Almaguer Rodríguez. Un aplauso, José Ángel. Venga para acá rapidito con su carnet de identidad. Es de aquí de Bayamo, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí. Vamos a decir rapidito la respuesta, bien rápido. Bueno, tenemos los puntos fijos, los puntos móviles, el reciclaje TCP, reciclaje, como dijimos, reciclo mi barrio, a las instituciones estatales, otra vez recuperar, las organizaciones estudiantiles y de masa y los CEDER. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a una pausa. Luego estaremos escuchando cantar para un cierre bien de lujo a nuestra invitada especial, Thalia Eber. Gracias.